Los 39 ayuntamientos acaban de perder una demanda con las empresas cerveceras. La situación es delicada porque, por ejemplo, San Juan del Río tiene que devolver 500 mil pesos. Es la mitad de su presupuesto. Pero ahí no termina el problema. En realidad es que están casi en quiebra los ayuntamientos y no podrán enfrentar este tipo de gastos. Esto fue lo que comentó a tiempo y espacio el alcalde de San Juan del Río. Desafortunadamente volvimos a perder año con año las demandas con la empresa Carta Blanca. Es la única empresa que nos demanda. Los 39 municipios perdimos una demanda donde tenemos que reintegrar recursos. Eso nos viene a meter en otro problema. ¿Cómo quiere que San Juan del Río la reintegre si ustedes están en quiebra? Exactamente. Ahí más o menos tenemos que reintegrar más de 500 mil pesos, más de medio millón de pesos. ¿Es la mitad de su presupuesto? Así es, fíjese. ¿Qué temas tan difíciles? Entonces, yo espero con la empresa Carta Blanca sentarnos a negociar, que sean comprensibles. Deben de pagar sus impuestos. Pero caemos en un vicio de que yo desde que ya tengo dos años pasados de alcalde, he perdido las dos. En la primera la negociamos. Tuvimos que trabajar ahí fuertemente con ellos. Espero que esta vez nos escuchen y vean nuestra cuestión económica. Y la empresa, que yo sé que sí hay sensibilidad de hacerlo, lo puede hacer. Porque si no lo hacen, caemos en un problema. Entonces ya nos venimos ya a un precipicio, ya sin un tope ahí por ahí. Oiga, pero ¿por qué los demanda? ¿Qué es lo que reclama este cervecero? Pues la cervecera realmente ya ve cómo son las cuestiones técnicas. Ellos tienen muy buenos abogados, eso sí, demanda que el cobro es injusto. Y lo peor es que estaban pensando incluso en pedirle a las cerveceras justamente que por favor les pagaran algunos impuestos por adelantado para salir adelante con todos los gastos y con todos los problemas económicos que tienen. Estamos también platicando con las empresas cerveceras a ver si nos adelantan, que nos paguen entrando el año para también tener ese derecho que es justo para los trabajadores. Entonces ahí no castigarlos tanto, sino ahí buscar la forma de cómo ver eso del que viene un tema delicado de los aguinaldos, que ahí es muy comprensible esta situación, difícil, pero vamos a salir adelante.